Música Bien, han vuelto los hijos de puta más grandes Que te puedas encontrar en tu barrio En un club, en un gueto, a donde sea Estudio S.L. Chigretón una vez más, eh A muerte, 2-0-0-9, taza de padre Te robamos el máster pa' quemarlo en un polígono Soy un ídolo, soy mal ejemplo pa' los niños Soporto el dolor, solo vuelvo cuando sale el sol Como los vampiros, yo no soy un padrino ni un doro Y voy fino, cabrón, así soy yo Como ejecución, vamos con dos mil euros Por la gran día en un civic, bebiendo ro Llámame patrón, escapamos del patrón Como Raptors, yo no voy de matón Yo primero lo canto y luego lo compro Sonamos proto, perdemos el control Con tolco loco, un amaneciendo, porto con mis bros Aunque importo yo, no te vendo la moto Yo vengo con otro tron que no tiene ni un pelo de tonto No somos del montón, de lo bueno lo mejor Tengo coraje a unos personajes, es mi maratón Los mato pronto, estamos curaos de espanto Y con razón, soy el más cabrón Soy el hijo de Dios Uno, dos, antes de golpe tan feo Tres, cuatro, desdifamos todo tu piel Cinco, seis, le damos pa'l pelo Siete, ocho, todos al suelo Uno, dos, antes de golpe tan feo Tres, cuatro, desdifamos todo tu piel Cinco, seis, le damos pa'l pelo Siete, ocho, todos al suelo Saco el máster de un puto barril en llamas Niete y Meji tienen las cuentas en las Bahamas Bolsas de rama, pelucos con zafiro Asesinos justos, somos alpa, chino y de Niro Como vampiros Hacemos negocios de noche Llaman 9-11, yo tengo un 9-11 Porsche Oye, hacemos barra basada en serie Dejamos tu cadáver con el culo al aire A la intemperie Chichote grita Mayday Tienen sed de el semen que se bebe en Old Day Oye, es Payday Así que afloja mortadela Nos limpiamos el culo con el papel de periódico Donde sale tu esquela Hablan mierda, nos la pela Estamos en paro, cotizando con papela Esto es Chigretón Records Con Estudios L Podemos joderte duro como el Dr. Mengele Uno, dos, antes de golpe tan feo Tres, cuatro, desdifamos todo tu piel Cinco, seis, le damos pa'l pelo Siete, ocho, todos al suelo Uno, dos, antes de golpe tan feo Tres, cuatro, desdifamos todo tu piel Cinco, seis, llegamos pa'l pelo Siete y ocho, todos al suelo Manda poquen mierda El ñete Rodríguez Me guillón de talk Me han dado de palo Más Ñete me la ha jugado ¿Qué creía? Cuando creía que el máster era mío El jodido, bien jodido Mano perro Creo que me van a matar Creo, no, fijo Estoy temiendo por mi vida Así, ja, ja, ja Vuelo a Piambrera F***ing Piambrera No podría rimar la cebolleta Nunca morre Daré un llavero Llora, marica Creo que el B-side Será lo último que vea Estudio Seles Si no estuviera el modo armado Lo que papa, eh ¿Qué hablás, Chávez? ¡Tibretón Records! ¿Qué? ¿Qué? ¡Fakes, hijos de puta! ¿Qué dirás, hijo de la grande de la puta? ¡Es Crucif! Será la última vez que lo diga ¡No me mateis! ¡Esto, bueno! ¡No lo volveré a hacer, México! Sí, siempre dicen lo mismo, hijos de puta ¡Por Dios, yo lo hago! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, creyente, chola, chola! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡No quiero que me den muerte ¡Como un perro!